Hoy vamos a hacer unas aditas de la primavera colgantes. Yo soy Flor y Tere y te invito a ver cómo se hacen. Para hacer una adita necesitas primero dos hojas tamaño carta a las cuales les vamos a doblar la esquina superior hacia abajo para después cortarles este sobrante de aquí abajo. Te queda un triángulo que vas a doblar por la mitad y marcas muy bien el doblez. Después desdoblas este triángulo y doblas ahora a la mitad en este sentido y vuelves a doblar por la mitad este rectángulo que nos quedó. Lo que queremos es que nos quede un cuadro con cuatro dobleces, dos en cruz y dos en X de esta manera. Ahora vas a doblar en forma de triángulo de nuevo y vas a hacer este doblez del centro para abajo. Hagámoslo más despacio. Este doblez del centro lo vas a llevar hacia abajo y con los dobleces de las orillas lo vas a abrazar formando un cuadro pequeño así. A continuación pones tu cuadro con la parte que se abre hacia arriba y en la parte del centro del cuadro vas a dibujar la mitad de un corazón grande y en la parte de en medio un corazón pequeño. Lo vas a recortar así y luego lo doblas por la mitad. La parte que cortamos la doblamos por la mitad y cortamos para formar un corazón uniforme y del mismo tamaño por ambos lados. Finalmente recortas también el corazón del centro. Repites este proceso en la otra hoja y te deben de quedar dos figuras con cuatro corazones como esta. Estos dos corazones del centro los vas a juntar y los vas a grapar. Es muy parecido a las flores de corazón 3D que hicimos en San Valentín. Y ahora haces lo mismo con la otra figura. Ahora vamos a unir las dos figuras uniéndolos por los corazones que nos quedan a las orillas. Mira, doblas el corazoncito así y el otro corazón de la otra figura también. Bien, de esta manera las juntas y las grapas. Y del otro lado también así se nos va a hacer una tipo flor de corazones. Las que hicimos en San Valentín tenían tres figuras. Esta solo se hice con dos hojas. Pero mira, te debe de quedar algo como esto. Esto va a ser el vestidito de nuestras hadas. Ahora vas a traer una hoja, la vas a doblar por la mitad. Estas van a ser las alas. Así que las haces del color que tú quieras. También tengo la plantilla para las alas. Dibujas la mitad de las alas y luego las recortas. Al momento de abrir te van a quedar dos pares iguales. Ahora vas a cortarlas por la parte del centro. Las dejamos a un ladito y con una tirita vas a hacer la carita. Los ojitos, la boquita y las chapitas. Es muy sencilla. Ya nada más vas a ponerle pegamento a esta tira de la parte de arriba y la vas a enrollar. Y de esta manera hacemos la carita como si fuera un tubito. Y ahí discúlpenme porque ando súper enferma y ando bien mormada. Ahora a una de las alitas le vas a poner pegamento por la parte de abajo. Y la vas a meter entre las dos figuras que armamos así. Presionas un poquito para que se pegue. Y lo mismo haces con la del otro lado. La vas a meter, la alita que está más pequeña va hacia abajo. Y la alita que está más grande va hacia arriba. Y ya nada más le pones silicón a la cabecita o a la carita. Y la pegas en el centro de esta manera. Y la sostienes para que seque el silicón. Y ya casi terminamos. Voy a hacerle unas florecitas para hacerle como una tipo corona de flores. Yo corté unos post-its en cuadritos chiquitos y nada más los arrugué. Y así simulamos unas florecitas y se hacen de manera muy fácil y rápida. Las vamos a pegar en la parte de la frente. Y también voy a hacer unas hojitas con un post-it verde o con un pedacito de hoja verde. Nada más la vas a doblar muchas veces para que de un solo corte te salgan muchas hojitas que puedas utilizar en todas las hadas que vayas a hacer. Ahí las acomodas como tú quieras. Venga nada más que hermosura. Ya casi terminamos. Ya cuando tengas todas las que vayas a querer colgar. Yo las hice todas en colores pasteles muy bonitas. Voy a traer un hilo. Yo te recomiendo que sea un hilo nylon transparente. Yo ya no tenía pero pues utilicé este blanco y se lo voy a meter en la parte del tubito de la carita. Anunamos y ya nada más con un ganchito las puedes colgar. Pero si es un hilo nylon pues es transparente y no se va a ver. Y bueno pues espero que este video les haya gustado. No se olviden comentar, compartir y nos vemos en el próximo. Bye!